Buenos días, soy Yelda Villalobos, directora de la Bonita Escuela Secundaria Estatal 3044, ubicada en el fraccionamiento Colinas del Sol. Una excelente escuela por tener un excelente personal. ¿Por qué digo un excelente personal? Porque está dedicado a atender a toda nuestra juventud chihuahuense. Los alumnos que se presentan en nuestra escuela. A los alumnos, 509 jóvenes que tenemos en esta institución, atendidos por esta excelente planta de personal. Los maestros, los compañeros, trabajadores manuales, secretarias, orientadores, prefectos. Tenemos absolutamente todos dedicados, comprometidos con cada una de sus labores que ellos realizan en esta institución. Es por eso que decimos que es una excelente escuela. En la escuela, cabe mencionar que tenemos tres años consecutivos obteniendo el primer lugar en enlace y en este ciclo escolar 2013-2014 obtuvimos un primer lugar en segundo año en el encuentro académico a nivel zona, un segundo lugar en primer año y a nivel estatal obtuvimos un tercer lugar. Hemos participado en todo y seguiremos participando y realizando cada una de las actividades que nos marca la normalidad mínima porque así será como cumpliremos y debemos de cumplir con todos estos rasgos para salir adelante y obtener una excelente educación en nuestros jóvenes, que es lo que ahorita se requiere y siempre ha sido, no nada más el día de hoy, sino hoy y siempre será el obtener excelentes resultados para que nuestros jóvenes sean unos grandes triunfadores de nuestro México porque es lo que requerimos ahorita, grandes triunfadores que vean por el bienestar de nuestro país, de nuestro estado y de nuestra ciudad. Nosotros en nuestra escuela llevamos grandes actividades como lo marcan los ocho rasgos de la normalidad mínima. Dentro de ellos es que todos los jóvenes deben de trabajar con la lectoescritura y lógico-matemático. Dentro de la lectoescritura nosotros llevamos las actividades los martes durante 20 minutos, los jueves con lógico-matemáticos y los viernes activación física. Así como también tomamos nuestro tiempo para nuestras actividades cívicas, que son los honores a la bandera, llevándolos a cabo los miércoles a las 7 y media de la mañana. Nuestros padres de familia es el brazo derecho de nosotros en esta escuela porque son dedicados y comprometidos con la educación de sus hijos, así como lo son nuestros maestros. Vamos de mano a mano, de hombro a hombro, para poder realizar estas actividades y obtener los mejores resultados. Nuestros alumnos siempre dedicados, preocupados y por una gran disciplina que ellos se caracterizan en esta escuela. Nuestros maestros los admiro y los respeto por esa gran dedicación y ese gran apoyo que dan a nuestros jóvenes. Les agradezco, compañeros, por preocuparnos y tener este gran entusiasmo para realizar cada una de nuestras actividades. Nuestra escuela, con el apoyo de ustedes, ha ido avanzando día a día. Los resultados están a la vista de todos y cada uno de ustedes, padres de familia, sabemos que ustedes, con el apoyo que recibimos, habremos de lograr cada día más de nuestros objetivos planteados. Gracias y que tengan una excelente semana. Bueno, en estos momentos los jóvenes de tercer grado están dando respuesta a un examen de habilidad lectora. Estos ejercicios se llevan a cabo todas las semanas, dando respuesta a uno de los rasgos de la normalidad mínima que nos marca el Consejo Técnico Escolar, en donde nos dice que los alumnos deben consolidar el dominio de la lectoescritura. Y debido a esto se hizo una ruta de mejora, perdón, y se emplea 20 minutos de cada martes para que ellos hagan ejercicios de lectoescritura. Bueno, en estos momentos vamos a trabajar las actividades de lógico-matemático. Da la importancia de la asignatura, partiendo del enfoque que es a partir de la resolución de problemas, pues hacemos este tipo de actividades para reforzar el contenido de la asignatura de matemáticas. Entonces, nos ha dado buenos resultados. Los alumnos lo resuelven algunos a conciencia, uno no, pero siento que vamos trabajando poco a poco bien. Y los resultados finales, pues los vemos en el resultado del bimestre. Entonces, pues esas son las actividades de lógico-matemático. Todos los jueves la estamos llevando desde el ciclo escolar. Buenos días, mi nombre es Patricia Pando, soy la trabajadora social de la secundaria estatal 3044. Tengo 19 años laburando en esta institución. Y dentro de mis funciones, dentro de la escuela, es conseguir apoyos económicos para los alumnos, tramitar becas de gobierno, becas económicas que les sirven a los jóvenes para continuar sus estudios. El programa de Ver Bien para Aprender Mejor, en donde se dota a los alumnos de lentes de forma gratuita. El proyecto de equidad de género, que va encaminado a la igualdad de género dentro de la institución y se desarrollan diferentes actividades. El seguro escolar, que es para atención a los alumnos que tienen algún accidente dentro de la escuela y este no les cobra nada. Es de forma gratuita para el alumno y para el padre de familia. Se hacen también orientaciones y canalizaciones a los alumnos y a los padres de familia cuando estos así lo requieren, de acuerdo a su situación familiar. Pláticas y talleres, tanto para padres de familia como para los alumnos, de temas diversos que son de interés para ellos. Y pues yo le agradezco mucho a las directivas de nuestra institución porque gracias al apoyo de ellas y al apoyo de los compañeros es que se pueden realizar todas estas actividades dentro de nuestra escuela. Gracias. Buenos días, mi nombre es Serendira Pacheco y soy prefecta aquí en la secundaria 3044 y mi compañero es Filibert también, que es prefecto. Y estamos aquí al pendiente siempre a la hora de entrada que los jóvenes vengan con su uniforme completo, que lleguen a tiempo, que los maestros estén a tiempo en su grupo y al igual si falta algún maestro hay que cubrir el grupo y de igual manera pues que se cumpla el reglamento, ¿verdad?